Quiero hacerte más feliz, hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando en amor